... Ok, para que venga, hagan video, papi Para saber que parte bomba atómica, cabros, entre los tres ¿O qué? ¿Tú vas a ultimo? Dale Primero, segundo, tercero Dale a ver Enfadiz, suelta esa pista, más fuerte Octavo final, gente Descansamos coleta para motivar toda esta mierda entre todos, Reber Cargada de todos, una puta mala abría con los pies el boom Y empezamos en 3, 2, 1, tiempo Coros arriba, gente, esto va pa' fuego Entonces parece legano y digo, vemos luego Eh, tú iría el me... el meta Tú iría el... ¿Cómo te llamáis? Justo en el ego No... Justo en el ego, pero si no me complico Me da lo mismo, vengo a la calle aquí yo compito Más encima me toca con dos cabros chicos Que viene con polera y bariloche Auspiciado por Papito Chico, es que eso me va a hablar De Papito tú Ya me quieres contestar Va en bariloche Parece que tu cerebro explotó con un gagrisú Y pa' esta batalla necesitarás bypass Oye hermano Estos locos lo hacen mal Entonces parece que ya nos toca explicar Cuando el rico discrimina al pobre es discriminación Cuando el pobre discrimina al rico es discriminación igual Es discriminación igual, eso es lo genial Solo pa' entregar en un trance lo inusual Sí, existe mucha discriminación No es lo mismo llorar en la calle que llorar en tu mansión Cuando el pobre discrimina al rico es discriminación social Para eso está Robin Hood, para ello hay que apoyar Y cuando tú quieras a ir a robar la flecha del sagitario En un acuario va a llegar Cállate hermano, si vos estáis rapeando pura weá Así que nadie le interesa, te digo la verdad Hermano, según tu propio criterio Llorar en una noción es mejor El dinero no compra la felicidad No compra la felicidad Pero eso ya lo dijo alguien más Bueno, y si la felicidad no la compra usted Entonces por qué pasáis las penas jugando en el Play 3 Eso entonces lo promete A estos raperos yo lo ocupo de juguete Estoy buscando la felicidad junto a Will Smith Mientras creí ser feliz como Farca apotando los billetes Eso importa una mierda Busca la felicidad que yo sería la leyenda Hermano, aquí ya lo hacen bien El Pepe aprendió de rap con el príncipe de Bel Air Por lo menos el loco lo hacía bien Yo creo que vos con el rap aquí no tenís na' que ver Eso es lo que dice encima del free Mejor delíjate a ser trapero Por supuesto Jaden Smith Jaden Smith, eso, tú me querés hablar Parece que las palabras tú las quieres usar Mira, no mables que hoy ya era el príncipe de Bel Air En tu principio yo fui el duque Pero tú alcanzaste pa'l duque de Hazard No, la improvisación no sale Tengo la noción que vale Por supuesto esta noción se sale Hermano, este habla de Jaden Smith En el free no soy Jaden, sería yo el dragón de Jade No, vos serías Carl, ese perquilazo Yo cuento la verdad, por lo menos te la trazo Pa' tu cara van diez mil bombazos Yo no soy el príncipe Hazard Soy Hazard clavando golazo 3, 2, 1, tiempo Entonces pana, eso sería normal De la forma gana, cuando lo va a desarmar Mira, tú me hablas que ese día Hazard No te encuentras perdido en el Edén Eres la sombra de Rock Band ¡Réplica, réplica, 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 réplica! Estos conce más pokers Ok Curado Tenemos decisión Estamos ready Todos juntos en la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Pepe Grillo Entre Bebe y Meta Ok Un aplauso para la Grinni No hay un poco de poder Grinni 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 Tibas Grrra 4, 4, 4, 5, 6 6 Grinni 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 Hey, hey Atención gente Shhhh No terminaste Ahora tú empiezas Termina Pepe Grillo El concepto es pentagrama Hagan un ruido por el concepto Y empezamos en 3, 2, 1, tiempo No se contrapone pon en contra toda la oración Por eso yo formo y trafondo en el transformo mi canción Mira el concepto es pentagrama Hoy día hago la gramática Brasil pentacampeón Nooooooooo Los pentagramas y me relajo, los pentagramas en el colegio son tu trabajo Pero si erís del under y ríes cara abajo, sabís que las notas musicales siempre van abajo Mira, tú no seas sinónimo, todo pentagrama te dedican los acrónimos Mira, somos personas multidiferentes, hablando del pentagrama tú serías ya mi antónimo Yo podría decir que erís muy weón, si esa palabra eso a ti te da satisfacción Si eso pa' ti es una oración, porque pentagrama no es cuando el colo salió pentacampeón Mira, sabes que hoy día este rapper queda al quinto, incluso con las rimas ya lo voto del recinto No me hables de grama, este es tan solo una grupo y por eso este es una penca y yo grabo con Miguel Pinto Miguel Pinto, que buena y que lo asuma, a lo mejor tú no subes level como el de ese espuma A lo mejor el pp te desayuna, yo con la clave sol encuentro la mira y la luna Mira, tú con la clave sol, entonces yo prefiero hacerlo con si bemol No sé si comporta y esto no se sale, nunca pescata la profe de artes visuales Esa fue estúpida, no a la artes de visuales, pero sí a la de música Ella me enseñó y eso es lo que hago en hip hop, que sabís de hacerlo con monea o con el bongo Con el bongo pues ya lo puedo hacer porque pongo cultura y también creo reggae El reggae tú no puedes hacer, yo escuché clase de música y la flauta de happening trae usted Trae usted, pero eso no es un impacto, es mejor lo que a ti yo te redacto Se nota que estos raperos no causan infarto si solo saben escribir temas de tres cuartos No, yo llego al 4x4 y por eso mismo con mi frase hoy día yo te causo impacto El pentagrama de eso tú me hablas harto, no llega luna, el filtro no está tanto Pero si estáis hablando solo lo del colegio y con ese ritmo te creís muy recio Está bien, quería hablar de música, yo sería Víctor Jara enseñándote a hacer arpegios Mira, y hoy día sabes lo que le creo, por eso hoy día yo lo creo Y entonces sería Silvio Rodríguez, hagamos los punteos Hagamos los punteos y eso no me aterra, tú no le ganas al que viene de afronterra Yo soy la mariposa en esto porque estoy abajo del cielo pero arriba de la tierra Mira, me hablan esto, es la mariposa, ahí donde está tu efecto No lo controlas, no quieras hablar más, hoy día los bunkers de cerca va a tocar Va a tocar, va a tocar, pero eso no es evidente, este va a tronar dentro de tu subconsciente Está bien, tú no viste mi efecto porque mi efecto no se ve, solo se siente Hoy día lo convoque con las frases pa' que este rapper no equivoque No me hables, saca el pentagrama y tampoco me hablas de efecto Y tu defecto lo hacen en efecto Doppler Con paciencia, yo te muestro lo que es Vicencia Tú creí que vaya a ganar la competencia, tenía el pentagrama pero cero de latencia Mira, hoy día llegue la frecuencia eterna, por eso parece que este ya no piensa Mira, tú hablo con lo que el guitarra tata marabona y lo que tiene la marabona en las piernas Las piernas solo es mi movida y lo que demuestro solo es lo mejor Tú querés hablar de la movida y ser hardcore los caminos de la vida y yo sería el matador ¡Gol! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Réplica! 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 Jurado, hay decisión, ¿sí? ¡Gente, todos justos! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! 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 ¡Enfa beats! ¡Mix, Max Mux! ¡Mix, Max Mux! ¡Mix, Max Mux! ¡Cabro! ¡Really liggys! ¡4x4 libre! ¡Mimson a PPG! ¡Mu! ¡M um! ¡Meta! 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 ¡Estamos listos! ¡4x4 libre gente! ¡Suelta el ritmo! Empa, empa, dice la pista y usted aquí con la energía con la puta más arriba Vamos arriba, che Che, 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 che Que empezamos todos juntos 3, 2, 1, tiempo Sigue sin entender que la verdad es la protesta Y que cuando uno dice a la gente no le molesta No entiendo que clase replica esta Si voy a herir un cabro chico que piensa que el rap empezó en los 90 Mira, hoy día entonces tú mantén la calma El concepto ya es libre, canto cual ancorio labra Y este no quiere cantar, solo va a procurar Yo soy el que muerde, tú eres solo el que ladra Tú no vayas a poder ni cagando contra el de peña Porque hacer hip hop siempre este te enseña Tú decís que somos libres si somos cuerpos gigantes Atrapados en un alma tan pequeña Mira, hoy día te enseño de freestyle Parece no captar, cachai o no cachai Me habla que hoy día este pana viene con su piño en peña Y hoy día en peña no le no es peña No le arde Uruguay Yo no hablo de Uruguay Porque vos vais pa' allá Y lo seguro te mojáis con su freestyle Yo le gano y eso es lo que creo Habláis de Uruguay Pero tu nivel en el monte no lo veo Mira, hoy día siempre te tiene las palizas Hoy día pana sabe que se requisa Trae rimas hechizas No vaya a Uruguay No dice Montevideo Te Montevideo y graba esa paliza No se privatiza No se privatiza Está bien, bueno Yo lo de Goyo quería hablar Solo de Uruguay Todavía tenía el dedo en el hoyo No puede ser todo Y este solo queda en nada Hoy día está entre la pared y la espada Entonces vuelve a hablar Cuando la marihuana esté legalizada Esté legalizada Yo la puedo prensar Con solo camaradas La voy a convidar Pero tu parrafada no va a clavar Estoy entre la pared y la espada Pero me sobra tiempo para pensar Mira, hoy día eso tú lo quieres hacer Por eso la frase no puede convencer Hoy día te voy a vencer Si sabes de cultura de mi región Entre la espada y la pared O en una canción de los tres De los tres es el estrés que voté Tú eres el error más grande, Concepción Quería hablar de TNT Yo te clavo tres Yo te clavo diez En la cara soy Lebrón Mira, hoy día yo te meto en el reten Debes ser este man el MS que quieres ser No me hables de tres Que este rap en los trece Mejor sácate el cabello y lava el pelo 13M Bueno, yo solo entrené en 13M Eres gay y eso lo sé No es de 13M Vos te culiais de 1 a 13M No, 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 no Este es el raperos te piteai hoy día Yo llevo 1 después de la prueba De cobardía Eso es lo que pasa Yo te gano en energía Pendejo cabros chicos El rap aún es rebeldía Que te quita solo Por eso parecer hoy día Eres fucking mongolo Dices que lleva 1 después de cobardía Entonces que siga avanzando el tiempo Lo mido en el reloj de Cronos ¡Aplausos, hermano! ¡Réplica! 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 Antes de cualquier decisión del jurado, hermano Quiero aplausos para Pepe Grillo, bro Y también un aplauso para Meta Ok, jurados, estamos listos para ser el señor ganador Ok, gente, contemos todos juntos ¡Tres, dos, uno! ¡Pepe Grillo! ¡Meta! 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 ¡Meta, gente! ¡Aplausos para Meta, por favor!